El proyecto de ley para el cual he sido invitada a debatir y compartir con ustedes y quiero agradecer esta oportunidad, señor presidente y señores miembros de esta comisión, tiene que ver con un tema que se está discutiendo hoy en la educación en Colombia y es la articulación con la media. ¿En qué consiste la articulación? La articulación es un mecanismo a través del cual el SENA y otras entidades, otras instituciones de educación superior en Colombia entran a los colegios en décimo y un décimo y ofrecen la formación pertinente a esas entidades, es decir, los últimos dos años, décimo y undécimo, cuando se hace articulación con la media, como se ha mencionado, lo que ocurre es que los jóvenes salen no sólo con el título de bachiller, sino con un título de técnico aprendiendo artes y oficios distintos a los que se ofrece en la educación tradicional. ¿Por qué nació este programa, señor presidente? Este programa nació porque comenzaron a reflejarse unos SIGFES altos de algunas entidades de nivel nacional y cuando se dieron cuenta por qué esos SIGFES eran altos, sobre todo en temas pertinentes con la competencia básica, descubrieron en el año 85 qué ocurría, que estos jóvenes estaban teniendo al mismo tiempo una formación técnica en los colegios. Por esa razón, los SIGFES eran más altos. ¿Qué comenzó a hacer el Ministerio de Educación desde el año 1985? Comenzó a elaborar o a mejorar el Ministerio de Educación laboratorios que trataran de asemejarse a la educación técnica, que permitieran que los jóvenes pudieran experimentar, trabajar. Ese es el primer paso que se dio en Colombia en 1985 para lo que hoy se denomina como articulación con la media coloquialmente. En el año de 1999 se comenzaron a firmar convenios entre el SENA, las Secretarías de Educación para optimizar recursos, tanto humanos como técnicos, para que siguiera esa articulación o comenzara esa articulación con la media. Pero realmente fue en el año 2006 cuando se inició lo que hoy se conoce como la articulación con la media, es decir, lo que he descrito, señor presidente, al inicio de esta intervención y es que el SENA o entidades de educación superior entran a los colegios en décimo y undécimo a formar también de manera técnica y tecnológica. Gran discusión se ha presentado en el país sobre los beneficios o desventajas de la articulación con la media. El presupuesto del SENA específicamente frente al tema de articulación con la media ha venido aumentando en los últimos años. En el año 2006 las instituciones que estaban articuladas con la educación media eran 1.504 y se formaban en este programa 143.284 jóvenes. Fue aumentando progresivamente. En el año 2009 el SENA, que ha cumplido una labor fundamental en esta articulación con la media, el SENA hace un presupuesto aparte, un presupuesto preciso, detallado para esta articulación con la media y ese año, en el año 2009, 2.896 instituciones se articulan con el SENA en la media y se forman 453.000 jóvenes. Finalmente, para dar los últimos datos, señor presidente, si me lo permite, en el año 2012 o 2.003 abril, si quiere, de este año, tenemos 3.639 instituciones articuladas y el presupuesto del SENA para este año es de 54.000 millones de pesos. ¿Qué consecuencias ha tenido? Y creo que por eso es fundamental discutir y debatir la política pública que concierne el tema de educación con la media, es cuál ha sido el impacto que ha producido esta articulación con la media. El 86% de los jóvenes, señor presidente, que ha pasado por la articulación con la media, ha tenido la posibilidad de continuar en la cadena de educación superior en Colombia. Yo le pedí a algunos jóvenes que han estado en la articulación con la media y que hoy son jóvenes exitosos colombianos que pasaron por ahí y que sienten y piensan que sube libremente, libremente lo subrayo, que la articulación con la media fue el primer paso para entrar a la educación superior y que le ofreció características fundamentales para hacer hoy lo que soy. Si usted tiene bien, señor presidente, cuando usted lo requiera, hay varios jóvenes que están aquí presentes que podrían dar su testimonio sobre lo que fue para ellos la articulación con la media, buena o mala. Pero lo cierto es que el 86% de los jóvenes que han logrado la articulación con la media han logrado entrar a la educación superior. En un país donde, señor presidente, por ejemplo, los datos en Bogotá señalan que 60.000 jóvenes se gradúan todos los años y sólo 12.000 de ellos logran entrar a la educación superior. El 50% de estas instituciones están en zonas urbanas y el 26% está en zonas rurales. Entonces, de nuevo, viene la pregunta que hace parte de la discusión nacional y por qué se articula con la media. ¿Por qué realmente entra el SENA o las instituciones de educación superior a décimo y a undécimo a ser parte de esta formación? ¿Cómo es hoy? ¿Por qué se hace? ¿Y qué mejoraría esta articulación con la media de seguirse? La pregunta es… Gracias. 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 Gracias.